La primera edición de Expo Pueblo en Villa del Rosario. Resumen, está en este banner de presentación, pero queremos hablarle de nuestras expectativas y nuestras expectativas como organización tienen que ver con la organización de la economía popular. ¿Para qué? Para crecer. Villa del Rosario tiene la característica de tener la mayor masa laboral que debe agradecerle a la creación de trabajo a partir del emprendedurismo. Que realmente los emprendedores son los que han definido el perfil económico y productivo de nuestra ciudad. Y para que esto tenga un crecimiento y sobre todo en esta etapa que vivimos muy importante, que tiene que ver con la carencia de empleo, pero también de la capacitación de empleo y también creo que con la escasez de solidaridad. Apelamos al trabajo articulado y solidario entre todos los actores de la economía popular para sacar adelante con el autoempleo y también desde el Estado, ya sea el municipio, el gobierno provincial o nacional y las organizaciones que nos dedicamos o tratamos de que los vecinos tengan una mejor vida, una mejor calidad de vida. Bueno, generamos las actividades propicias para que eso ocurra. Nosotros sembramos y ponemos a disposición de la comunidad esta exposición en donde va a haber emprendedores, donde va a haber información sobre los programas de empleo y también va a haber una actividad que va a reunir a la familia y vamos a tratar de generar con el ecosistema emprendedor de Villa del Rosario un mejor resultado en lo que es la generación, la creación de fuentes de empleo, pero también la contención de la familia, de los trabajadores que están o dependen de esas fuentes de empleo que se generan. Para eso, esta exposición, para mostrar lo que somos capaces de hacer como Villa del Rosario, lo que hemos sido capaces de hacer, porque también va a haber la exposición y la presencia de las pymes locales, pero sobre todo abrir este espacio a los emprendedores que tienen pocas fechas para exponer y que se vayan armando de una agenda de trabajo que valga la pena para potenciar, para potenciar aquello que hacen día a día. Pero para que lo puedan potenciar tienen que tener herramientas y para tener herramientas hay que gestionar. Y esta gestión tiene que ver con salir y buscar una mano solidaria fuera de Villa del Rosario. Dentro de todo esto de los emprendimientos, que si bien el surgimiento de la cultura emprendedora, como bien decía Nadir recién, surge por una cuestión de quedar a veces fuera del mercado laboral, lo importante, más allá de tener por qué el emprendimiento, o sea, de por qué nos ponemos a emprender, por qué estar afuera, por ahí, esto surge de una cuestión muy personal. Más allá de pertenecer o no, de estar trabajando en plan con algún lugar o no, de saber que tenemos la capacidad de poder generar nuestros propios ingresos y así aportar a la economía familiar, a la economía del hogar. Nos ponemos a pensar en qué producto podemos hacer y todo, empezamos a hacer el producto y después surgen otros problemas. ¿Cómo hacemos para venderlos? ¿Cómo lo instalamos? Entonces, bueno, un poco era traerles las propuestas. O sea, esto también lo he visto a través de la experiencia de Córdoba Tierra de Mujeres Emprendedoras, que es un programa del gobierno provincial, en el cual se le ceden los espacios gratuitos a las mujeres para que puedan ir y exponer sus productos. Entonces, la idea un poco es que ustedes se junten y en base a eso empezar a hacer capacitaciones en cuanto a los costos del producto, cómo venderlos, la publicidad en las redes sociales, que ahora se vende mucho por ese sistema. También lo que es muy importante y creo que es uno de los objetivos principales también de esta reunión es el hecho de que ustedes, bueno, acá tienen una bolsa de trabajo en Villa del Rosario. Entonces, aprovechar eso, porque es un espacio que les va a permitir que se vayan juntando y les permite trabajo en red. ¿Qué significa esto? Trabajar en red pueden hacer compras comunitarias, ver las publicidades. Si una se entera que en un lugar hay una feria y van a tener un espacio, bueno, que les avise a las otras y así, que puedan contar entre ustedes y que sea un espacio que les permita estar unidas y a través de eso, entonces, así salir a vender, a comprar los productos en equipo, en conjunto. Así que, bueno, estamos a disposición acá para lo que necesiten y, bueno, lo que les haga falta, vamos a estar. Esto es un poco Expo Pueblo, una idea original, pero que estamos seguros que interpreta el momento que vivimos y que solo salimos adelante si somos capaces de hacerlo. Todo lo que somos capaces de hacer por nosotros, por el prójimo. Si no, no salimos adelante. Y me parece que la fuerza de una ciudad, de una comunidad, de una familia y del hombre tiene que estar en la organización que es capaz de sostener y de consolidar. Así que este es un paso más. Como todos los otros eventos que hemos sabido hacer como comunidad, como Folgro en el Agua, como Expo Villa, ahora se suma esta Expo Pueblo a la agenda de actividades para consolidar especialmente y fortalecer la economía popular en Villa del Rosso.